Nokia C200 Problemas Comunes y Soluciones Nokia C200 Sobrecalentamiento Los tres componentes responsables del sobrecalentamiento son el shock del teléfono, también conocido como procesador, el segundo es la batería del teléfono y el tercero es la pantalla. Se espera que el teléfono se caliente un poco. Sin embargo, puede usar el siguiente truco para verificar si la temperatura de su teléfono es alta. La mejor manera de probar si su teléfono realmente se está sobrecalentando es colocándolo en sus oídos y mejillas, tal como lo haría mientras habla en una llamada de voz. Si te sientes incómodo debido al calor, entonces sí, tu Nokia C200 se está sobrecalentando. Siga los pasos a continuación para solucionarlo. Arreglar el sobrecalentamiento de Nokia C200 bajo uso normal. Si su teléfono solo se calienta mientras se carga, pase a la siguiente sección. La causa más común de los problemas de calentamiento de los teléfonos inteligentes es el shock, también conocido como procesador, y la pantalla cuando se usa con un brillo alto. Cuando su teléfono inteligente usa el procesador agresivamente, se calienta. Ahora, para mantener la temperatura ideal del teléfono y evitar el problema de calentamiento, el calor pasa a la pantalla, y luego se disipa en el aire y en las manos. La mejor solución que funciona es actualizar el firmware. Los fabricantes solucionan el sobrecalentamiento y muchos otros problemas mediante la actualización del firmware. Por lo tanto, le recomiendo que busque actualizaciones y actualice su Nokia C200 si está disponible. A veces hay varias actualizaciones de firmware, y esas actualizaciones se instalan una por una. Por lo tanto, asegúrese de instalar todas las actualizaciones disponibles. Causas y soluciones para el problema de calefacción en Nokia C200. Es de esperar que se caliente mientras hace las siguientes cosas en su teléfono inteligente. Lea los consejos después de cada actividad para reducirla. Los juegos. Mientras juegas, tu teléfono se calentará. Esto es normal. Tome pequeños descansos para enfriar su Nokia C200. Grandes casos. Arreglar el sobrecalentamiento de Nokia C200 debido a un problema. Estuche de borde alto. Deshazte de la bolsa voluminosa. Un estuche voluminoso no significa que su dispositivo estará a salvo de caídas. Los mejores casos son casos con esquinas más gruesas. Aplicaciones con errores. Asegúrese de usar aplicaciones de desarrolladores conocidos. Se instale todas las aplicaciones de Play Store. Las aplicaciones con errores pueden sobrecalentar su teléfono inteligente. Actualice las aplicaciones para solucionar el problema de sobrecalentamiento. Extensión de grabación de video. La cámara de su dispositivo agota la batería rápidamente si se usa durante mucho tiempo. Desafortunadamente, también hace que su teléfono se sobrecaliente. Usar la cámara con el flash encendido hará que tu Nokia C200 se caliente y agote la batería más rápido. Por lo tanto, apague el flash si no es necesario. Ejecutar cualquier cosa hambrienta de recursos. Ejecutar cualquier cosa que consuma muchos recursos puede calentar tu Nokia C200. Además de los juegos, la edición de video, el punto de acceso Wi-Fi, la duplicación de pantalla y la transmisión son las tareas comunes que consumen muchos recursos. Repare el sobrecalentamiento de Nokia C200 durante la carga. Es común que el teléfono inteligente se caliente mientras se carga. El teléfono se calienta porque el cargador debe proporcionar suficiente energía para cargar la batería del dispositivo. Los nuevos cargadores rápidos tienen entre 30 vatios y 120 vatios al momento de escribir este artículo. Actualización de firmware. Los fabricantes pueden solucionar la mayoría de los problemas actualizando el firmware. Por lo tanto, le recomiendo que busque actualizaciones y actualice su Nokia C200 si está disponible. A veces hay varias actualizaciones de firmware, y esas actualizaciones se instalan una por una, por lo tanto, asegúrese de tener instaladas todas las actualizaciones disponibles. Tema. Retire la funda mientras carga su teléfono. Sin el estuche, Nokia C200 podrá disipar el calor mejor y más rápido. Cargador. Utilice únicamente el cargador original barra compatible. Se recomienda que utilice un cargador de la misma marca o un cargador aprobado de la marca de su teléfono inteligente. Juguetes. No juegues mientras tu teléfono se está cargando. Como le dije anteriormente, el calentamiento durante la carga es normal y esperado de un teléfono inteligente. Pero si juegas, el juego utilizará los recursos del procesador de forma intensiva y el procesador también se calentará. Calentar la batería y el procesador al mismo tiempo puede ser peligroso. Evítalo. Ambiente. Cargue su teléfono en un ambiente frío. Si pones tu teléfono al sol, se calentará. Pero desafortunadamente, a menudo no pensamos en eso al aire libre, y cargamos nuestros dispositivos bajo la luz solar directa. No deje su teléfono dentro del automóvil expuesto a la luz solar directa. En su lugar, póngalo en la guantera. Carga rápida. Deshabilite la carga rápida desde la aplicación Configuración. Si su teléfono inteligente no tiene una función para desactivar la carga rápida, puede usar un cargador antiguo. Si los consejos anteriores no le ayudaron, es posible que el puerto de carga se haya dañado. Visite el centro de servicio autorizado más cercano para diagnosticar y corregir su condición. La pantalla del Nokia C200 no funciona correctamente. Uno de los problemas importantes que puedes encontrar al usar el Nokia C200 es que su pantalla no funciona correctamente. Como sabemos, la pantalla es el componente más importante de un teléfono inteligente. Entonces, si su pantalla no funciona correctamente, podría ser un gran problema. Es uno de los peores problemas que puede enfrentar al usar un nuevo dispositivo. Solucionar problemas de pantalla en Nokia C200. Hay muchas razones por las que Nokia C200 puede no funcionar correctamente. La primera solución que debe probar es reiniciar su teléfono. Funcionará la mayor parte del tiempo si no ha probado las siguientes soluciones. Pantalla sucia. Esta es la causa más común del bajo rendimiento de la pantalla. Las pantallas sucias son causadas por suciedad, polvo, aceite, grasa o líquidos en la pantalla. Si la pantalla está sucia, puede limpiarla con un paño suave. No utilice alcohol ni otros productos químicos para limpiar la pantalla, ya que el alcohol puede dañar el revestimiento resistente al aceite de la pantalla. Protector de pantalla. Problemas de pantalla en Nokia C200 debido a un protector de pantalla antiguo. Protector de pantalla del hombre perezoso. Con el tiempo, los protectores de pantalla se desgastan y dificultan que su teléfono registre los toques. Por lo tanto, retire el protector de pantalla e instale uno nuevo. Modo de ahorro de energía. Compruebe si el modo de ahorro de energía del teléfono está habilitado. El modo de ahorro de energía funciona reduciendo el rendimiento del dispositivo. Este modo generalmente se desactiva después de que el Nokia C200 se carga al 15% o más. Daños por agua. Problemas con la pantalla del Nokia C200 debido a daños por agua. Así se ve la pantalla con agua adentro. A veces, el agua se abre paso en la pantalla. A veces es visible, mientras que otras veces no lo es. Si sospecha que su teléfono ha sido dañado por el agua, apáguelo lo antes posible y póngalo dentro del arroz. Si hace funcionar su teléfono con agua adentro, los componentes como la placa base pueden marchitarse. Tendrás que reemplazar completamente la placa base. Déjalo en el arroz durante al menos 24 horas. Entonces, si sigue sin funcionar, lo mejor que puedes hacer es llevarlo a un centro de servicio autorizado para que lo arreglen. Pantalla dañada. Teléfono inteligente con borde agrietado. Una pantalla dañada es una de las razones por las que la pantalla no responde. La pantalla de un teléfono inteligente tiene tres partes principales. La capa superior es el vidrio, la segunda capa es la pantalla, y la tercera capa es un digitalizador de pantalla táctil. Retire la funda, si está instalada, e inspeccione cuidadosamente el teléfono en busca de grietas, rayones o de coloración. Es mucho más fácil detectar grietas al sol. Si ve una rejilla rectangular, no se preocupe. Es un digitalizador de pantalla táctil, y se espera que esté allí. Cambio de color por pantalla rota. La pantalla está dañada. Si ve grietas, rasguños o decoloración, entonces la pantalla de su teléfono tiene daños físicos. La mayoría de las veces, la pantalla tiene que ser reemplazada. Recomiendo acudir a un centro de servicio autorizado de la marca para que lo reemplacen. Interfaz de usuario lenta o lenta en Nokia C200 Uno de los principales problemas de los que la gente se queja con más frecuencia es la interfaz de usuario lenta barra lenta del Nokia C200. La interfaz de usuario lenta significa que las animaciones pueden tartamudear. Además, lleva más tiempo abrir una aplicación o hacer cualquier cosa en su teléfono. Si la interfaz de usuario es lenta, dificulta su experiencia telefónica. Lo haría muy frustrante de usar. A veces la pantalla también se congela. Por lo tanto, si se enfrenta a algún tipo de interfaz de usuario lenta en su Nokia C200, debería probar estas soluciones. Arreglar la interfaz de usuario lenta en Nokia C200 sin espacio de almacenamiento. Esta es probablemente la razón más común de una interfaz de usuario lenta en cualquier dispositivo. Cuando no hay suficiente espacio de almacenamiento en su dispositivo, todo tipo de cosas comienzan a suceder. Por ejemplo, las aplicaciones se eliminan automáticamente y los datos importantes se corrompen. Afecta el rendimiento general de su teléfono. Así que asegúrese de tener suficiente espacio de almacenamiento en su dispositivo. Si no lo hace, debe limpiar algunas aplicaciones de su teléfono y liberar espacio. Falta de memoria. RAM es una abreviatura de memoria de acceso aleatorio. Es la memoria de trabajo del dispositivo donde se almacenan todas las aplicaciones, documentos, música, videos, fotos, etc. Cuanta más RAM tengas, mejor para realizar múltiples tareas. En el momento de escribir este artículo, los teléfonos tienen una memoria RAM que oscila entre 1 GB y 18 GB. Sin embargo, la mayoría de los teléfonos solo tienen entre 4 y 8 GB de RAM. Si tiene varias aplicaciones, desinstale las aplicaciones innecesarias. Estas aplicaciones consumen RAM en su teléfono. Cuantas más aplicaciones, más RAM se utiliza. Entonces no hay espacio disponible en la memoria RAM del sistema operativo. También puede instalar la versión Lite de aplicaciones como Facebook, Messenger, Twitter, YouTube y más. La versión anterior de Android es propensa a una gestión incorrecta de la RAM, por lo tanto, le recomiendo que actualice su teléfono al último firmware. Malware. Los dispositivos Android infectados con malware muestran anuncios en la pantalla de bloqueo. Su teléfono podría estar infectado con malware, lo que ralentizará el dispositivo. Si sospecha que su teléfono está infectado, puede verificarlo con un escáner de virus. Hay muchos escáneres de virus excelentes y confiables disponibles en el mercado. Recomiendo usar uno de ellos para revisar tu teléfono. El dispositivo es viejo. Si tiene un teléfono antiguo y todavía funciona bien, lo más probable es que la interfaz de usuario lenta se deba al hardware del teléfono. Con el tiempo, el hardware del teléfono puede desgastarse y volverse lento. No puede hacer nada más que comprar un teléfono nuevo en tales casos. Descarga rápida de batería Nokia C200. ¿El Nokia C200 tiene poca batería? El agotamiento rápido de la batería en su dispositivo puede deberse a varios factores, desde un error en el firmware de su teléfono o una aplicación hasta problemas de hardware como una batería agotada. Arreglar la duración de la batería baja para Nokia C200. Brillo de la pantalla. Una de las principales causas del agotamiento de la batería es el alto brillo de la pantalla. Si está constantemente viendo videos o navegando por Internet, su pantalla consumirá mucha batería. Por lo tanto, debe verificar la configuración de brillo de su pantalla y reducirla si es necesario. La pantalla puede ajustar su brillo automáticamente. Para comprobar el ajuste automático, vaya a ajustes mayor que pantalla mayor que brillo y active brillo adaptable. Wi-Fi, Bluetooth y GPS. El uso de Wi-Fi, Bluetooth y GPS en su teléfono consume mucha energía de la batería. Esto se debe a que estas tres funciones consumen una gran cantidad de energía. Además, muchas aplicaciones de su teléfono utilizan estas tres funciones para sincronizar y comunicarse con otros dispositivos. ¡Gracias!